Gracias por ver el video. Va a ser el nuevo challenge. Chupetear un juego de Switch. Chupetear un juego de Switch. Penitencia de chupetear un juego de Switch. Chupetear un juego de Switch. Ya no, no voy a jugar la wea completa. Ahí lo dejo en el copa, lo vi por si querís ver. Me y erre. Estas te terribolo. Tío, y lo de Zank, tío? Que se cambie de Zank1 a Zank-bajo... Es que no es para matarlo. ¿No es lo mejor el 1? no no para tener que usar el mayúscula el mayúscula y el guión los cartuchos de switch saben horrible por favor no ponga una a su voz como si es porque me la habéis dicho si no para coña a mí sinceramente después de leer esto el viernes cuando me llega a la consola me dan ganas de probarlo pero ya dale y no te sí como se decir coño realmente se abra tan mal pero y si te intoxica ver no y va a tres días al baño todos los días va a ser rico en plástico te puede meter todo el cartucho en la boca y la gracia luego de que no lea que ponga el juego y no lo lea vele estaba un poquito libre lo hacemos rápido ahora te voy a llamar por prima o menos nos vamos chicos a hacer cosas de la copa de verdad no como eso volveremos adiós vaya me caí siempre la acabo en algún punto te voy a llampar y y y y Gracias.